Vale, yo estoy en la habitación ya. Yo estoy abajo. Hola. Hola. Voy a informar a la gente de los cambios que hicimos ayer. A ver, ayer nos metimos en el server sin grabar porque en principio no íbamos a hacer muchas cosas y bueno, hicimos alguna. Esta habitación para la mesa de encantamientos, la cual desapareció cuando la piqué, no sé por qué. Por algún motivo desapareció. Bien, hemos quitado todo el huerto y todos los animales, los hemos trasladado. Si os acordáis que estábamos haciendo un invernadero en el otro lado, pues están todos allí. Aquí íbamos a hacer una piscina pero nos salió rana y ahora vamos a enseñar el invernadero. Se lo voy a enseñar por fuera y luego como vamos a ir a la mina, pues de paso nos enseñamos por dentro. Ah sí, el puente este ahora tiene dos alturas porque nuestro perro decidió nadar en lava por un bug. Saltó del puente y matóse, así que lo hicimos de más alturas. Oye, ¿esto no está cerrado? ¿Quién está cerrado? El invernadero. No, no lo cerramos al final, ¿no? No, lo voy a cerrar ahora. Espera, voy contigo. No, no, sí, ya está. Bueno, sí, vale, vente. Ahora está cerrado. Bueno, pues esto es el invernadero. Como veis están ahí los animalicos. Ahí está el huerto, el cual están pisando los animales. Al final no pusimos vallas, estoy viendo. Que va mejor, me parece a mí. Mira, un aldeano, zombie. ¿Aldeano zombie? Vamos a por él. ¿Tienes la barca? Eh, no. ¿Tienes rienda? No. Ves a por una rienda a casa y probamos a llevárnoslo. ¿Dónde está el aldeano zombie? Voy a ir rápido. Tú eres el aldeano zombie. Bueno, si me sigue igual le puedo guiar a casa. Bueno, vale. Pero ten cuidado que hay un creeper. Voy a por una rienda, aún así. ¿Te has dejado la puerta abierta? Que hay más de cosas, espérate, que se vaya. Para los jodidos que tengo que matar a todos, menos al aldeano, ¿sabes? Espera, espera, un momento. Te voy a poner la rienda. Hostia, hostia, hostia. Creeper. Creepers, en plural. Bueno, pues creepers. Tienes que la cuerda. Han matado al aldeano. Han matado al aldeano los creepers, ¿eh? Nada, otro día. Segundo aldeano que muere intentando que los salvemos, ¿sabes? Somos los peores seres de la historia. Pues nada. ¿Estás fuera? Sí. Estaba formidando experiencia, reventando unos zombies. A lo mejor encontramos otro aldeano. Si quieres que busquemos. Sí. Ese trozo de madera. ¿Eso qué es? Es un aldeano, ¿no? Sí, es un aldeano. ¿Otro? Sí. Y hay un esqueleto también. Bueno. El esqueleto va por ti. El aldeano va por mí. Vale, yo me encargo de los esqueletos. Si puedo. Vale, viene a por mí. Siempre le interesa a mí. Le entiendo, la verdad. Viene a por mí, viene a por mí. Vale, tienes otro zombie también allí. Ya, ya, ya lo sé. ¿Llevas espada? Sí. Sí, lo voy a dejar entrar. Mete a los dos en casa y... Vale, cierra. Deja de pegarme. Pero es que el zombie tiene que estar dentro de la casa, en plan... Sí, que no le dé la luz. Yo me cargo al otro zombie, ¿vale? Vale, te voy a encerrar. Ahí está. Ven aquí, Cierdo. Ven aquí. Enciérralo en alguna de las salas. Sí, sí, sí. Estoy en ello. Vale, este zombie está afuera. ¿Me he cerrado? Ya está. Magnífico. Uf, correo. Qué buena soy. Me han matado, casi. A mí también casi me matan. Vamos a comer algo con eso, ¿no? ¿Tienes las vallas? Sí. ¿Quieres zanahorias o un pescado? Toma pescado. ¿Por qué no me deja usar él? Tienes pescado ahí, te tira. Vale. ¿Tienes las vallas estas de...? Que sí, que las tengo todas yo. Pues vamos a ponerlas, ¿no? Vale, espera. Bueno, dormimos. Pero vamos por la trampilla, ¿no? No, no, dormimos y vamos. Claro, por la trampilla. Si por arriba no se puede acceder. Tengo una losa. Tengo seis losas. ¿Dónde dejo las losas? Si ya está todo... ¿Las losas de madera? No. De... De... Pues dejarlas en minerales. Es un mineral al final. Ya, pero no hay sitio. Ay, la puta. Pues mira, coge un poco de roca porque como han reventado 200 creeper ahí fuera, pues... Vale, voy a recoger... Roca, como te digo. Y así despejamos un poco el cofre este que está lleno de mierda. Vale. La patata la tengo. La patata la guarde. ¿Y cómo se cura ese bicho? Dejándole ahí, creo. ¿Sí? Supongo que sí. Es que no lo sé, tampoco... Bueno, luego lo miramos. A dormir. Vale. No voy a pillar comida porque a la que bajemos y hacemos las... Las vallas, luego vamos a la mina. Que tenemos que conseguir diamante. Porque no lo he dicho, pero perdimos los dos picos. También. Por creepers. No puede dormir, hay monstruos cerca. Claro, el aldeano de abajo. El aldeano. Pues vamos a poner las vallas, que allí no hay monstruos. Habrá que buscar alguna potima, yo creo. Uy, es un cerdo. Espérate, que voy a poner antorchas por aquí, que lo veo muy poco iluminado. Le estoy viendo las tetas al cerdo. ¿El cerdo tiene tetas? Mira, estoy abajo en el este. Y hay un cerdo en medio de la trampilla. Tiene tetas. Magnífico. Hostia, que me hundo. Vale, pues vaya. Vale. Yo estoy iluminando... Estaba iluminando todo esto. Ya está bastante iluminado, así que no creo que... Que tengamos problemas de zumbis. Voy a la trampilla. Quita, pendejo. Tenemos un cerdo menos. Bueno, da igual, si los que están aquí arriba... Vale, pero lo suyo sería... Separar el huerto de los animales y luego los animales por especie, ¿no? Claro. El huerto es... ¿Tiene las riendas? Otra vez la vaca aquella. Que no sé dónde están las riendas, yo no las tengo. Las tuñas. Yo no las tengo. No sé, habrán desaparecido como la cosa. A ver, cierra aquí para que no entren al huerto. Cierra aquí. Pero que da igual, que cada animal va a estar en un bloque de estos. El huerto de ahí... Mira, nosotros vamos a venir por este pasillito. Vale, vale. Pues entonces vas a hacer aquí las vallas, ¿no? Claro. Pues esta... Dame vallas. Que voy estirando toda esta zona hasta allí, porque es hasta dónde va a llegar, ¿no? Mira, aquí van a ir los cerdos. Ya hay uno encerrado, así que... Fuck. Que cabrón, se ha escapado. Oye, pero habrá que hacer puertas, ¿no? Claro, yo tengo las puertas. Vale. Deja un hueco por aquí. Por aquí, sí. Por aquí, sí, claro. Te rompo una, ¿no? Tras de la puerta. Sí. Una de cada esta la rompo. Y dame esta que rompas. Creo que te la has llevado tú. Sí, sí, espérate. Toma. Me la rebote en tu cabeza. Y falta una más todavía. Espera, que me la lias un poco. ¿En esta has puesto valla? O sea, la puerta. Aquí. Aquí. Ah, vale. Este que es más chiquitillo, vamos a dejarle para los pollos. Es de los que más se reproducen. Al revés. No se reproducen solos. Voy a ver si encuentro en casa las riendas. Vale. Yo no las tengo. Tenemos tres. Ya es de día. Podemos salir a grabar los huecos. Vale. Tienen que estar en varios las riendas. Aquí no están. Aquí no lo están. ¿Quieres aquí en las herramientas? Tampoco. Es que no sé. Yo creo que nos ha explotado. Yo creo que las tenía yo. Y me ha explotado el creeper. No jodas, ¿en serio? Nos hemos quedado sin riendas. Pero se puede nacer. Oye, el aldeano ha desaparecido. ¿En serio? No está. Lo has encerrado en la... La esta de encantamientos, ¿no? Sí. Pues no está. ¿Qué cuyos? ¿Cómo ha desaparecido? Yo qué sé. Lo habrá matado el día, supongo. Pero si no hay luz aquí. Pues no sé. En la rienda no las encuentro. Para presionar me quedo vigilando. Las riendas no tengo ni idea de dónde están. Voy a salir a reparar los estropicios que hay. Vale. Creo que pasó eso, ¿eh? Estoy oyendo una risa extraña. Yo no oigo nada. Pero si tú lo dices es que por aquí hay algo. Bueno. Como no veo nada, pues... Madre mía. Se han cargado bien esto, ¿eh? Bueno, voy a ayudar. Que sí, hay un montón de materiales aquí. Sí, no. Por materiales no pasa nada. A ver. Aplanamos el otro día toda la zona de... De los animales. Vale. 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 Rienda. Pásilo. Vale. Hago dos riendas. Sí. ¿Puedes hacerlas? Sí. Perfecto. Vale. Ya tengo las riendas. Vale. Yo creo que ya está todo reparado. Tengo que sembrar abajo para tapas. Como ves, la superate. Vale. Sí, está todo reparado ya de los creepers. Y el aldeano, pues no sé qué habrá pasado con él, la verdad. Ah, mira, ¿dónde están las riendas tú? En el otro cofre. Pues nada, ya tenemos dos riendas más. Bueno, pues ahí está. No, no van a sobrar tampoco, ¿sabes? Quiero decir, riendas puedes usar varias a la vez, así que... Sí. Te dejo a ti unas cuantas y ya está. Vale, pues... Metemos a los animales en su sitio y vamos a la mina. Vale, pero voy a plantar una cosa que no hay abajo, ¿eh? Las patatas, vale. Sí. Voy para abajo. Espero allí. Ok. Yo voy a vaciar un poco los cofres y... Ey, esta llama ya está suelta, ya no está buqueada. La dejamos aquí. Sí, déjala. No sé tampoco... Sí, lo de quitar los animales y los cultivos era porque nos quitaba casi toda la parcela, ¿sabes? Yo voy a un caballo y tú en llano, cuando tengamos montura. Te espero abajo. Ok. Pero hay un cofre aquí y así lo dejamos guardado las cosas. ¿El cofre que había arriba? ¿Qué ha pasado con él? En varios, supongo. No, el que tenías tú de... Ah, sigue ahí. El que estaba al lado del huerto. Tengo yo aquí otros dos. Ese ya, cuando le vacíes, pues le vaciamos. O sea, le quitamos. Sí. Vale. ¿Cómo quieres la distribución? Así me ayudas. A mí me da igual, sinceramente. A ver, yo creo que lo primero deberían ser... A ver, los pollos en el más pequeño y luego respecto a vacas y cerdos, pues eso. Las vacas en el más grande que ocupan más y los cerdos, pues... Salgalos. Coño. Mira, te pongo aquí el cofre, ¿vale? Vale. Pero que no hace falta que los ates. Que ya lo sé, espérate, que no se me escape, ¿sabes? Es para entrar a los dos. Ah, vale. La vaca no, la vaca no. Voy a abrirle este a la vaca, a ver si entra en este. Vale, abre. Que dijan ellos, a ver. Vale. Esta vaca es una locuera. A ver, venga, vaca, sal. Tierra. Vale. Pollos, no es una utilidad. La vaca yo creo que sería en este, que es el más grande. A ese, vale. O no sé. No, no, en ese mismo, ya las estás metiendo, déjala. No, no, da igual. Hostia, nos falta uno para las llamas. No, no te preocupes, las llamas no molestan. Bueno, claro, no se reproducen tampoco, así que... No. Mientras que no se te coman el pasto. No, esas son las ovejas, malditas. Hostia, las ovejas negras, digo marrones. Coño, ¿es verdad? ¿Te las cargaste? No, yo solo maté las vacas. Es verdad, hay las ovejas. No sé. Bueno, ya traeremos. O sea, era aquí otro... Vale, los cerdos me faltan. Sí, está aquí. Y aquí está el otro. Vamos. Vamos, puercos. La llama esta se quiere ir, ¿eh? Voy a ir con las riendas. Las riendas las de cocival. Vale. Y ahora vamos a la minita. Espera que voy a plantar las patatas. Ah. Pues yo de mientras... No sé qué. ¿Cómo lo voy a hacer? Ha quedado bonito el techo este con la tontería, ¿eh? Tengo un poco de mierda a mí este, pero bueno, ya lo dejaré. Voy a darle trigo a los bichos para que... ¿Tienes tierra encima? No, ¿por? Necesito un bloque de tierra. En casa, ahí seguro. No lo puedo estar, pis. Voy. Y así traigo trigo y hago que haya más... Animales. Más animales igual a más comida. Más comida igual a... Aquí falta una antocha. Más comida igual a más salud en la mina. Igual a menos muerte igual a más diamantes. Ese funciona Minecraft. Vale. Son matemáticas minecraftianas. ¿Qué más pedía? Un bloque de tierra, solo uno. Sí, solo uno. De tierra. ¿Te llevo una azada también o tienes? Tengo, tengo azada. Tengo. Vale, de paso voy a bajar todo lo que es vegetales al cofre de abajo. Bueno. Vale. Rollo semillas de trigo y toda esa vaina. Y lo que pueda de... Del cofre de arriba. Si vamos despejando poco a poco. Vale. Bueno, las flores las dejo arriba. Porque las flores abajo no se van a poner, se van a poner arriba. Claro. Entonces solo voy a bajar calabaza, la manzana. Los brotes tampoco. Porque no hacen falta. Eno. Los tintes pa' ti. Zonahorias. Y triple. Y aquí tienes tu cofrecito de florecillas. Es para que vayas decorando lo que viene a ser todo el murete. Esto está como muy oscuro. Porque parece oscuro. Ya estoy llegando con tu bloque de hierro. Me llama. Echala, empújala. Ahí. Quita pa' baja, hostia. Ahora. ¿Dónde te pongo el bloque? Allí. Donde hay un hueco. Espérate. Aquí a la derecha. ¿Ves el hueco? Ahí está. Gracias. Nada. Vale. Aquí ya tenemos una mini vaquita. Aquí tenemos un mini cerdito. Y aquí ya tenemos un mini pollito. Bueno, tenemos mini de todo ya, eh. Sí. Voy a guardar. Guarda en el cofre toda la mierda. No me deja darle más trigo. No, no. Es que ya no se la mitad. Déjalos. Ah, vale. Pues te voy a poner aquí todo. Todo lo que te he bajado, básicamente. Semillas de trigo que hay por un tubo. Zanahorias. Un trigo. La manzana. Las patatas. Huevo. Calabaza. Nenufa. Ay, voy para casa. Yo sí cojo picos que se me ha olvidado coger. Pues sí, igual necesitamos picos para unina. Vale. Te acompaño. A ver si aparece el zombi aldeano. Que no sé cómo Vergas ha desaparecido, la verdad. No lo sé. Yo tampoco. Hay unas cosas. Voy a ponerlo en una barca o algo. Sí, puede ser. Yo creo que sí. Va a ser la solución. Hay más cosas, pero... ¿Qué encontraremos? No te preocupes. Si lo sabremos, ¿cómo hacerlo? Sí, porque es que ahora mismo no tengo la idea. Tengo nada más que dos picos, ¿vale? No, hazte más, hazte más. Vale. Me roca porque otra cosa. Sí, porque no tenemos más cosas. Joder, no sé salir de una puerta. Hazte como seis o siete, ¿sabes? Que yo también voy a necesitar. Yo solo llevo el de diamante. Y tres hachas, por algún motivo. Luego pillas comida. Antorchas tengo yo unas cuantas. Aunque bueno, comida también tengo yo bastante. Vale, ya tengo unos cuantos picos. Vale, pues vamos. Y comida... Comida llevo yo cuarenta filetes, diez pollos, nueve chuletas y un pescado. O sea que no cojas mucha porque yo tengo de sobra. Vale. He cogido un pollo. Vale. Ahora, let's go. Bueno. Bueno.